¿Cómo están amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección Gamers en donde hoy tendremos nuevamente un video de Fortnite. Y esta vez va a ser muy especial porque es el inicio de una nueva temporada, la número 7. Y nos vamos a acompañar primero con las cinemáticas del inicio de la temporada 7 con mi relato y después mi primer gameplay de esta nueva temporada junto con Manhooks y Eric. Así que sin más triámbulos, ¡vamos con el gameplay! Muy bien, ya se actualizó, así que vamos a ver qué nos prepara la temporada 7 de Fortnite. Entonces, aparecieron los demás. ¿What? ¿Es un plátano llamado Juan Pérez? ¿What the fuck? ¡Mira el pescado! ¡Oh, miren esto! O sea, lo que decía el teaser tenía razón. Todos tienen temática de alien. ¡Mira! ¡Pero qué rayos es eso! Aunque no es raro que en la isla haya fenómenos extraños, nunca habíamos visto algo como esto antes. ¡Qué tremendo ovni! ¡Y mira la gente ahí se pilló el ovni en plena fiesta! ¡Es como la película del día de la independencia! ¡Mira! ¡Pedazo de ovni! ¡Esto es tres veces más grande que Galactu! ¡Y mira! ¡Ese tipo no es de la serie Mark and Morty! A ver, a ver, a ver. ¿No será Rick and Morty? Perdón por la mala pronunciación del nombre de la serie. ¿What? ¡Se la llevó el punto cero! ¡Y lo explotó! ¡No! El Kaboom, Kaboom punto cero, comenzó la temporada siete de Fortnite. ¿Y este personaje quién es? Ok, esto es nuevo. Bien, ahí está. Miren, ahí está el punto cero. ¡Desapareció! Muy bien, presten atención. No tenemos mucho tiempo. Estamos a punto de comenzar la guerra. ¡Wow! Contra un enemigo que no comprendemos. Las probabilidades están en nuestra contra. Y hay invasores entre nosotros. ¡What! ¡Mais, si va a ser y fratán! ¡Dos como tipo alienígena! Pero nosotros tenemos algo que... Ahí está, este es el personaje que te acabas de mencionar. Estas y siempre estuvieron aquí. ¡Mii! ¡Se llevan el auto con mi pescado! ¡O se vienen de otro planeta! Y ahí está el Superman. De hecho, en la anterior se vio como disfrazado de Clark Kent. ¡Y si quieren una guerra! ¡Eso les daremos! ¡Más bonito, ah! Lo hizo una vez más Fortnite con esta nueva cinemática. Y ahí está, bienvenidos a la temporada 7 con un lobby muy renovado, ¿ah? ¿Qué te pareció, palito de pescado? ¡Estoy completamente loco porque vi los zombies! Bueno, después de esta declaración del palito de pescado, vamos de inmediato con la primera partida de esta nueva temporada. Y no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con mis amigos. ¡Buenas, Jairo! ¡Malo, culo! Oye, ¿qué te pasa, Shushedume? ¡Ándalán! ¡Oh, mira! ¡Mira que hay unos ovni aquí arriba! ¡Mira antiguas, pero tú las tenís como que... es como parecido a mi espalda! ¡Oh, qué pasó! ¿Quién disparó el rayo láser? ¡Cuiste! ¡Tú, Erick! ¡What? ¡Dipara! ¡Oh, pero qué! Es que tiene algún panorama... ¡Shushed! ¿Por qué le está... ¡Ah, está disparando a los ovni y se puede destruir? ¡Le golpeo tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Mira, ahí está el secuad! ¡Mira, el secuad! ¡Mira, jodelo, este secuad! ¡Ah, ya! ¡Me va a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, Erick! ¡Te llevo el ovni! ¡Hasta la próxima! ¡Dale, dale! ¡Mátalo tú! ¡Está, está! ¡Aprovecha que está sin... ¡Aprovecha que estoy sin... ¡Sin munición! ¡Oh, no lo agaché! ¡Ah, me lleva! ¡El másculo está llevado, pobrecito! ¡Hasta la próxima! ¡Y ojo que hay un villanito! ¡Otra villanito! ¡Ey, Erick! ¡Ahí está! ¡Qué! ¡No lo agaché lo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, qué buena esta arma! ¡Me gustó! ¡Cofre cósmico! ¡Cierto, amigo! ¡Ojo! ¡Hay un... ¡Pero! ¡Oh, pero! ¡Me veo! ¡Oye, Erick! ¡Ey, qué estáis haciendo! ¡Me la estáis... ¡Me estáis llevando! ¡Otra villanito! ¡Saludate! ¡Ayuda, hermano! ¡Ah, ya lo vamos a ayudar al Maku! ¡Ah, mira! ¡Se puede transportar en alguna parte con este OVNI! ¡Qué interesante! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡A ver! ¡A ver si me subo! ¡A ver si me... ¡Ah, se puede! ¡Mierda! ¡Mierda los FPS! ¡Está bueno! ¡A ver si me subo! ¡Mira! ¡Ahí tenemos ya a Erick por primera vez conduciendo una nave espacial! Bueno, me habían dicho un OVNI. ¡Fui, increíble! ¡Mira! ¡Incluso puedo bailar arriba de los... ¡Bailando en las alturas! ¡346 minutos más tarde! ¡¿Qué?! ¡Mucho menos! ¡Sal de mi nave! ¡¿Te robé tu nave?! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué tendría! ¡Ah! ¡Ah, pero oye! ¡Déjame conducir si yo nunca he conducido un OVNI! Ahora el único problema es cómo me bajo. Con el control. ¿Control? ¡Ah, ya! ¡Ah, pero con el control me salí, po! ¡Troleado, puto! ¡Oye, Erick! ¡Qué dientero traicionero! ¡Ah, pero parece que son villanitos! ¡No, ven, Erick! ¡Baja, baja, Erick! ¡Baja, baja! ¡Pero, Erick! ¡Pero, pero cómo te puedes caer! ¡Eh! Yo tumbé a uno de ellos. ¡Ya, destruí uno! ¡Destruí uno! ¡Maldición! ¡Me quedé sin mu... ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Por qué te fuiste a pelear? Yo tumbé a uno de las... ¡Mucha, May! ¡Ah! ¡No te pienso decir nada! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ya, cofre activado! Ahora para abrirlo tienen que tomar turnos para golpear. ¡No, pues no disparando con el... ¡Con el pico! ¡No disparando! ¡Esta! ¡Tenemos que pegar al punto débil! ¡Tenemos que pegarle! ¡No, perdón! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahorabuena! 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 ¡No está en espera para nada! ¡No vayaste a vos! ¡Pobre chacito! ¡Toma! ¡Eh! ¡Va a robar al Jairo! ¡Nooo! ¡Te la robé a ti, Fanku! ¡Ya hay mini! ¡Llegaste demasiado tarde! ¡Llegaste demasiado tarde! ¡Oh! ¡Que hay otro! ¡Salió! ¡Agracado! ¡Oh! ¡Tenemos otro! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Crack! ¡Máquinas! ¡Ay! ¡Que somos capos! ¡Mira! ¡Ya llevo dos kills ya! ¡Ay no! ¡Yo creo que estos son puros bots! ¡Seguro que son puros bots! ¡Pregúntele al Jairo! ¡Sos bots! ¡Seguro que son bots! ¿Sabéis que sí? ¿No? ¿Para qué te hacen? ¡No! 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 El Erick se queda pegado con que todos los villanitos que maten son bots! ¡Tengo Jairo si... ¡Ya! ¡Pero la del manjo ni hablar con la del manjo! ¡Ese sí que mata caletas de bots! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Paraí! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Casi! 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 ¡Ahí dos más! ¡Apúrese que viene la zona! ¡Ya! ¡Mejor! ¡Papá! ¡Eso me voy a la verga! ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Claro vos! ¡Falta poco! ¡Falta poco para morir! ¡No hay que vener! ¡No hay que tener que hacer la espanta! ¡Se suspende! ¡Se suspende la recolección de... ¡Se suspende la recolección de... ¡Se suspende la recolección de colpita! ¡Ah Jairo! ¡Joda la wea! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Jajaja! ¡Karma! ¡Una maldita karma! ¡¿Quieres? ¿Falta uno? ¡Ojo! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Es el último! ¡Jairo hace que lo mate en yo! si 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 dale 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 el video de youtube si a donde esta a hasta el ultimo pero se que el sonido viene de alla como que no me deja construir a este a ver a donde esta donde esta? aqui esta aqui esta new a donde? ya hayo ya hayo 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 no la pico la pico las mericones no no fue a pico el final fue con arma si pero te quedes no me caia a pedazo esta vez gane que sepa bueno chicos hasta aqui el video del día de hoy de la seccion gamers esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros si te gusto dele like y suscribese a mi canal de youtube Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere, chau chau.